¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, voy a tratar de resumir alrededor de 20 años que trabajo en la terapia celular. Comenzamos allá por el año 2000-2001 con el tema en cardiología, por unos estudios que estaban haciendo en Francia, donde generaban en realidad a nivel de in vitro, o sea, fuera del cuerpo con células madres, una malla de células miocardicas para ponerlas alrededor del corazón y evitar de esta manera el trasplante cardíaco. A partir de ahí a un cirujano cardiovascular se le ocurrió que lo ideal sería ponerlas directamente en el corazón. A partir de ahí empezó la gran odisea. Primero las ideas de que parecía una locura, se empezó haciendo estos tratamientos, vimos que iba dando resultados, pero bueno, como era en medio de una cirugía de bypass, o sea, de revascularización cardíaca, no sabíamos cuánto mejoraba las células o la revascularización. A partir de ahí empezamos a hacer cateterismo, poníamos las células, veíamos que esas células no solo actúan en el corazón, sino que actúan en diferentes lugares y ahí empezó todo el recorrido y ya llevamos 20 años, por lo menos en mi caso, trabajando en este tema de medicina regenerativa. Wow, caramba, qué fascinante eso, porque realmente las células madres es un descubrimiento relativamente reciente, ¿no? Se viene estudiando hace relativamente algunas pocas décadas. Doctor Garber, me parece oportuno quizás hacer una exposición básica, fundamental, sobre el origen. ¿Cuál es el origen hoy día de las células madres? ¿Cuántos tipos de células madres existen? A ver, el origen de las células madres aparece desde el momento de la fecundación, o sea, cuando se junta un esperma con el óvulo, van a formar lo que llamamos el huevo cigoto. Esta es la primer célula madre que tenemos. Esta célula madre, si la clasificamos dentro de lo que viene a ser por su potencialidad, o sea, su capacidad de desarrollarse hacia un tejido adulto, ya se llama totipotencial. ¿Por qué? Porque puede ser todos los tejidos de nuestro cuerpo, pero no solo los tejidos de nuestro cuerpo, sino que además tiene la potencialidad de generar tejidos que son embrionarios, como puede ser la placenta, el córdor umbilical, sacoviterino, o sea, otros tejidos. A medida que va dividiéndose, se va a formar el embrión, esto pasa aproximadamente en la semana 7 de la fecundación, aproximadamente, y ahí es donde tenemos la célula embrionaria. Ya pierde cierta característica de su potencialidad, entonces pasa a ser pluripotente. A partir de la semana 12, deja de ser embrión para convertirse en feto, y a partir de ahí tenemos la célula madre adulta. O sea, la célula madre adulta aparece ya después de la segunda semana, que es la multipotente, porque ya perdió también cierta potencialidad de hacer tejidos. Y a partir de ahí, después en el adulto tenemos la unipotencial, esa célula única que tiene la posibilidad de convertirse en un solo tejido adulto. Por ejemplo, la célula madre, que viene a ser preepiterial, va a tener solo la posibilidad de convertirse en un epiterio. Entonces, ya es unipotencial. Esto es una regla general si lo tomamos como potencialidad. Posteriormente, ya por el año 2012, un grupo japonés que gana el premio Nobel de Medicina, consigue hacer de que una célula adulta, trabajando sobre cuatro genes, va a convertir en una célula embrionaria. Ya no tenemos que tomar el embrión. Y esa se llama la IPSC, porque es inducida, pluripotente, que viene a ser la embrionaria, célula madre. Este rango general es como podemos dividir las células madres según su potencialidad. Ahora vamos a encontrar muchas más definiciones, porque hay diferentes tipos de células madres. Vamos a tener la hematopoyérica, que es una célula en la que nos va a dar la sangre, con las células que hay en la sangre. Vamos a tener la mesenquimal, que es la que más utilizamos hoy en día en los tratamientos que está permitido utilizarla. Vamos a tener la célula, por ejemplo, endotelial, la célula madre endotelial, que va a generar rasos sanguíneos. Vamos a tener el pericito, que es una célula madre derivada de la capa de las arterias y venas, y que tiene la capacidad de convertirse en una célula mesenquimal. Vamos a tener las células, por eso vamos a tener muchas. Tenemos la célula nerviosa, la célula madre del tejido nervioso. Entonces vamos a tener un montón de células que ya la iremos hablando a medida que vamos conociendo. Perfecto. Fíjese, doctor, usted ha descrito distintos tipos de células madres, y esto se viene estudiando hace más de 20, 30 años. Le voy a hacer como una pregunta compuesta. Si en principio, ¿verdad?, la terapia celular consiste en generar células sanas para reemplazar células enfermas, ¿por qué no se percibe que se haya generalizado, como que no se ha generalizado su uso? Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte sería entonces, ¿qué ramas de la medicina son las que más se han beneficiado de este tipo de terapia? Exacto. Esa es una muy interesante pregunta y muy compleja. Como bien tú dijiste al principio, no dijiste célula madre, dijiste célula. Es muy importante porque tenemos dos tipos de tratamiento, en gran escala dos tipos de tratamiento. Tratamiento de células celulares y tratamiento de células madre. Cuando hago un tratamiento celular, es un tratamiento que, como se dice en inglés, se dice point of care, es de la clínica, es el que voy a hacer en el lugar donde trato al paciente. Cuando hablo de células madre, necesito un laboratorio. O sea, es un tratamiento de laboratorio. ¿Por qué? Porque voy a tener que cultivar, voy a tener que separar y voy a tener que sacar esas células específicas. Como mencioné, la célula madre mesenquimal. Esa célula, la única manera de obtenerla es en un laboratorio. No la puedo obtener en la clínica sin uso del laboratorio, separando. Cuando nosotros hacemos los tratamientos celulares, estas clínicas que llaman clínicas que hacen tratamientos celulares, no hacen célula madre propiamente dicha, hacen tratamientos celulares. Por ejemplo, voy a hablar de lo más común, que es sacarla de la médula ósea, o sacarla de la grasa. Entonces, cuando la sacamos de la grasa, obtenemos una cosa que se llama fracción vascular estromal. Es un grupo de células. Cuando voy a tener células hematopociéticas, voy a tener las células mesenquimales, voy a tener los predipositos, voy a tener 30% de células inmunológicas. O sea, es un complejo celular. Es una cantidad de células heterogéneas. O si las saco de la médula ósea, me va a pasar exactamente lo mismo. Voy a tener un grupo de células que van a ver células madre y células inmunológicas. Cuando quiero la célula madre propiamente dicha, que voy a tomar, por ejemplo, la mesenquimal, célula madre mesenquimal, se la manda a un laboratorio, el laboratorio lo cultiva, separa esa célula mesenquimal, y me entrega para hacer ese estudio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque son dos tratamientos totalmente diferentes, dos cosas totalmente diferentes, y lo que me hace beneficio en este momento con el tema de las células madres, en primer lugar, la estética. ¿Por qué? Porque al ser una célula que la puedo tomar en el consultorio, por ejemplo, en la grasa, se hace una mini-consumción de, por ejemplo, 50-60 centímetros cúbicos de grasa, procesar la sacaris de estroma vascular, y eso lo puedo hacer para hacer pequeños rellenos, también puedo hacer rellenos grandes, ya lo voy a explicar, pero pequeños rellenos, mejorar la piel, mejorar las arrugas, o sea, puedo utilizarla mucho en temas estéticos, e incluso para mejorar los trasplantes capilares. No voy a generar pelo en el pelado, como cuando la célula madre, pero si el que tiene pelo poquito y quiere mejorarlo, sí, porque siempre la célula se va a trabajar de acuerdo a influencias que reciben el tejido donde está inyectado, o donde está. Entonces, si yo no tengo pelo, voy a tener una muy buena piel, pero no voy a conseguir pelo. Para conseguir pelo necesito tener polículos pilosos que manden estímulo para que esto haga su efecto en el lugar. Entonces, es muy importante. Entonces, ¿qué otra cosa se benefició en la medicina estética? Muchas veces escuchamos decir que se hacen rellenos con grasa. Y después vienen y dicen, no, pero la grasa se reabsorbe. La grasa no se reabsorbe. Si la grasa se reabsorbería, no existirían gordos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que si yo pongo un, vamos a suponer que esto es un trasplante de grasa, toda esta parte periférica se va a alimentar de los vasos que hay alrededor. Pero esta parte del centro no le llega sangre, se va a morir. Y va a reabsorberse. Y entonces, el tejido se me va a checar. ¿Qué consiguieron los estéticos y los médicos que hacen el tema de medicina estética? ¿Qué pueden hacer? Poner, sacar el estroma vascular, rellenar esta grasa con estroma vascular. Lo primero que va a hacer el estroma es generar neovascularización. Va a vascularizar y eso hoy lo voy a perder entre un 10 y un 20% de ese implante que puse. Entonces, han conseguido un gran beneficio. Principalmente la parte estética, que es lo que más autorizado está a hacerse por las legislaciones de la mayoría de los países. La segunda parte, que han tomado muy buenos recados de esto, la célula mesenquimal es una célula que tiende, por definición, a transformarse en una célula ya sea muscular, de un cartílago o de un hueso, con lo cual ya vemos que todo lo que viene a ser óseo o artículo muscular se va a beneficiar de este tipo de tratamiento. Y estos son los éxitos más grandes que tienen y los que también tienen muchas autorizaciones en muchos países para hacerse ese tipo de tratamientos. Entonces, estas son las dos ramas que más... Bueno, y la piel, por ejemplo, las úlceras. Esas úlceras del diabético en el pie que nos cierran, también fuera de hacerle la limpieza quirúrgica, los antibióticos, o sea, el tratamiento convencional, si lo llenamos con células, lo vamos a conseguir un cierre mucho mejor porque estas células tienen un efecto inmunológico muy importante y van a ayudar a luchar contra la infección que está teniéndose esa úlcera. Ok. Qué interesante y qué buena explicación y aclaración importantísima. Ahora, doctor, entiendo que uno de los objetivos que se persigue en el estudio del uso de las células madres como tratamiento es quizás evitar trasplantes de órganos y entonces regenerar tejidos en aquellas personas que tienen daño en un órgano que pudiera ser trasplantado, ¿verdad? ¿Cómo van las investigaciones en esa área? A ver, se está haciendo mucha investigación. Está siendo muy avanzado y muy bueno. Efectivamente, el logro final de lo que es nuestro objetivo dentro de la medicina regenerativa es generar órganos para trasplantes. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un trasplante de un paciente con una enfermedad cardíaca terminal, necesito un corazón. Para tener un corazón necesito alguien que muera. Inevitablemente, para poder trasplantar un corazón, alguien tiene que morir. Un riñón puede tomarlo de alguien vivo, pero un corazón no. Entonces, hoy en día lo ideal va a ser llegar a tener, poder generar ese órgano del mismo paciente, cual no va a tener ningún problema de rechazo, porque va a ser hecho por sus mismas células, va a tener sus mismas características biológicas, y entonces vamos a poder obtener eso. En eso se trabaja, en eso se está logrando. Ya se han hecho microcorazones. Para eso no solo se utilizan células, sino que aparte de células madre, se utilizan, hay que usar en español, diríamos, los peldaños, los lugares donde voy a sentar esas células, para darle forma, porque todo órgano tiene dos tipos de tejido. Un tejido funcional y un tejido de sostén. El tejido de sostén es el que me da la forma. O sea, yo el corazón tiene una forma determinada por el tejido de sostén. Después está el tejido cardíaco, propiamente dicho, que es el que se va a contraer para que trabaje. Entonces, tengo que trabajar con esos dos tipos de tejido, o sea, los andamios, las células, el tejido no celular, y además necesito impresoras. Estos famosos los escuchamos, impresoras de 3D, que son biológicas, que en vez de usar tinta, la tinta pasa a ser célula y generan el órgano. Se han hecho órganos pequeñitos de corazones, incluso se ha llegado a ser un cerebro pequeño. Esto va avanzando y posiblemente en un futuro no muy lejano, porque como la ciencia la vemos avanzar, en la manera que está avanzando, obtendremos posiblemente estos órganos para trasplante, sin tener que estar haciendo las grandes filas que existen en los hospitales, en espera de un donador y un órgano que se pueda trasplantar. Disculpenme un momento, doctor, porque la verdad estoy asombrada con lo que estoy escuchando. Quiero cotejar si le estoy entendiendo bien. En la eventualidad de que en efecto se logre evitar trasplantes, gracias a la terapia de células madres, aquí la ruta a seguir no es regenerar ese órgano afectado, que usted ha planteado el corazón como ejemplo, sino a base de células madres de la misma persona, entonces crear un corazón nuevo. Primero intentaríamos, lo primero que trataríamos hacer es regenerar ese órgano antes de hacer un trasplante. La idea final es tener el órgano hecho in vitro para poder ponerse los pacientes, pero la idea general y principal en la que se está estudiando es regenerar completamente ese órgano antes de que llegue a esa necesidad. El problema es que muchas veces los pacientes no llegan tarde. Yo siempre tengo una premisa y le digo al paciente, la única manera de poder tratar a un paciente es que el paciente acude a la sanidad. Si el paciente no viene a la sanidad y me viene con un estado terminal, es muy difícil hacerlo. Entonces, lo primero que necesito, paciente reconozca que tengo una enfermedad y tengo que ir a ver a un médico y atenderme para que encuentre. Entonces, muchas veces no sea tarde, pero sí, efectivamente lo que tú dices, lo primero que estamos haciendo y que se busca es regenerar ese órgano. Y hoy se está trabajando mucho, hay muchos trabajos que se están haciendo hoy en día, por ejemplo, en regeneración cardíaca, obteniendo mejoras de ese corazón y evitando ese trasplante, en mejoras en riñones, mejoras en pacientes que tienen enfermedades hepáticas, o sea, con ese hígado que se está destruyendo tratando de recuperarlo. Hoy se está trabajando, hay muchos estudios corriendo, y no por esto por no nombrar, porque si no, nombraríamos de todo. Hay estudios en ojos, en recuperación de la vista, en recuperación de retina, o sea, hay muchísimos estudios. Hoy por hoy, la evidencia científica no es lo suficiente para poder hacer los tratamientos. Por eso hay muchos problemas, porque vienen y dicen, no, voy a curar la ceguera. No, no la vamos a curar hoy. Hoy por hoy, no puedo, teniendo todo para ver, decir voy a curar la ceguera, voy a intentar hacerlo mejor de acuerdo a lo que conocemos. Pero nos quedan muchos interrogantes. ¿Cuál es la mejor vía de administración? ¿Cuál es el mejor tipo de célula que tengo que utilizar? ¿Cómo tengo que trabajar esa célula para que sea activa? Yo puedo utilizar muchas células para llevarlo a matemáticas, yo siempre trato de llevárselo a matemáticas para que lo entiendan, si bien no es preciso, pero es la manera de poder entenderlo, es que yo necesito usar 5 células o 10 para conseguir esa regeneración. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la forma de conseguirla para que se activen? Yo puedo poner 1.000 células y que ninguna trabaje. Entonces no voy a tener ningún cambio. Y en cambio pongo 500 y las 500 se activan y trabajan. Y entonces voy a tener una respuesta. Entonces, estoy hablando de cualquier número, porque hablamos millones. Cuando hablamos de células hablamos 100 millones, 200 millones, pero bueno, es para entenderlo prácticamente. Entonces, todavía nos falta mucha investigación para poder decir este tratamiento es un tratamiento que vamos a tener que hacer porque hoy ya sabemos que es efectivo, para eso nos falta todavía investigación. Ok. Doctor Garber, y en cuanto a tratamiento para cáncer, ¿ya se están utilizando las células madre? Se están utilizando. A ver, voy a tratar de explicar. Así como dije que hay diferentes tipos de células madre, hay diferentes tipos de tratamiento. Hoy en día existe una cosa que se llama, se dice, T-Cell-Cell, son células T, C-Cell-Cell, quiere decir, es la abreviación en inglés, de químicamente modificadas. ¿Qué se hace? Se toman unas células madre, se genera una célula llamada célula T, de las células T, killer, o sea, matadora, que ven ahí, y se les enseña, por ejemplo, hoy se utilizan los linfomas, la leucemia, entonces se les enseña que esta célula es una célula maligna, como al perro de policía que le hacen oler una vestimenta de alguien que tienen que buscar, y el perro lo va a buscar, se les enseña que esta célula tiene que ir a destruir, y la van a destruir. Y hoy podemos curar, incluso acá en España, no tengo las estadísticas de Estados Unidos hoy, pero sí la de España, tenemos muchos pacientes ya que han sobrevivido a los linfomas gracias a este tipo de tratamiento. Pero es un tratamiento muy caro, porque su tratamiento está en los 250.000 euros en el tratamiento. Se va a un costo bastante elevado, pero está saliendo. Esto día a día, lógicamente, como nos pasa siempre, irá bajando su precio de acuerdo a las mejoras que conozcamos y la forma de hacerlo en forma más económica para llegar al paciente. Este es uno de los tantos. Se sigue estudiando, se siguen haciendo células llamadas dendríticas. La célula dendrítica es la que identifica al cuerpo extraño, ya sea un virus, una bacteria, una célula cancerosa, y le enseña a esa célula llamada killer, o sea, matadora, para que vaya a destruirla. Hoy se está trabajando en muchos estudios con las proteínas de ciertos cánceres, se le enseña a esta célula, se genera esa célula dendrítica que reconoce el tumor maligno, y le enseña a la célula killer a que esa célula es la madre y la tiene que destruir, para que la destruya. Y eso se está evolucionando a pasos agigantados, muy posiblemente en un futuro. Por eso hoy se habla dentro de la oncología, todo lo que viene a ser la oncología biológica. Entonces iremos a parar día a poco. Ya vemos lo biológico, ya vemos que cuando se hacen quimioterapia, muchas veces se hace estudio al paciente que se tiene determinadas características, es posible de tratarlo con medicación biológica, y a pesar que también tiene sus efectos atrasos, está generando una mejor cura. Hoy el 50% de los pacientes con cánceres sobreviven a la cáncer. Así es, y obviamente aquí, claro. Y entonces en el camino, bueno, se busca reducir la toxicidad de los tratamientos que se han utilizado mayormente. Doctor, usted nos ha hablado de los aspectos muy positivos, alentadores, esperanzadores, de usos, bueno, muy efectivos de las células madres, pero me parece importante educarnos sobre el otro aspecto. Digamos, una mala utilización o una falsa representación. Digamos que en algunas instancias una persona sea tratada y esté creída de que es con células madres y no sea así. ¿Cuán importante es conocer esto? Y si en efecto se están observando prácticas que levanten bandera. Exactamente, sí, se está observando prácticas que levantan bandera. Hay uno de los directores de la FDA, que se llama Peter Marx, nos ha hablado de lo que él los llama los bad actors, o sea, estos actores malos, que lo que hacen es, lo que tú dices, vender tratamientos de células madres, los cuales no existen, o sea, no están utilizando células, o mal hechos, o con procedimientos malos. Yo he visto más problemas... A ver, los tratamientos que hoy existen de células madres son muy inocuos. O sea, pueden no dar resultado, pero no van a traer efectos colaterales si están bien hechos. Aclaro, sí están bien hechos. La mayoría de los trastornos que hemos visto es por fracaso de la técnica que han utilizado. Las complicaciones fueron por la mala técnica, no porque las células hayan hecho el problema en sí, sino que las malas técnicas y mal utilizado. Efectivamente, el vender, voy a curarte, hoy no curamos. Hoy lo que podemos con la célula madre, mejorar la calidad de vida de ese paciente, mejorándole en determinados parámetros, mejorarle esa enfermedad que tiene. No lo curamos. ¿Qué puede ser una mala técnica, doctor Garber? Un ejemplo. A ver, doy un ejemplo. Fue muy famoso en el estado de la Florida, tres señoras que quedaron ciegas. Se le han pinchado los dos ojos con una mala técnica de pinchazo, con infección, o sea, sin tomar los cuidados. Y los dos ojos a la vez. Cualquier oftalmólogo, cualquier médico no hizo ni ser oftalmólogo, cuando vamos a una cirugía de catalata nos operan un ojo y cuando recuperamos este nos operan el segundo. En ese caso, hasta se hicieron los dos ojos. Eso fue una mala técnica. Fue mal hecho. Otro caso que yo he tenido que ir a la corte a hacer un peritaje fue porque para sacar médula ósea la han sacado del esternón. El esternón, la gente joven, puede servir para sacar pequeñas cantidades, pero no para hacer un tratamiento, sino que para hacer una biopsia, pero no para hacer un tratamiento. Han pinchado mal, bajo de la zona de seguridad, han perforado miocardio y los pacientes se han complicado. Entonces, esas son malas técnicas. Poner malas células y después la maldad de decir no ven que yo te voy a curar. Tienes Parkinson, yo te voy a curar. Es verdad que hay muchos trabajos que nos están mostrando que en el Parkinson tenemos muy buenos resultados, pero no han mostrado que lo curo. Lo mismo que nos pasa en cardiología. Hemos demostrado buenos resultados en tratamientos en enfermedades cardíacas, en insuficiencia cardíaca. No lo hemos curado. Hemos mejorado cierto grado de calidad de vida, mejorar una respuesta mejor del corazón y adaptación mejor a la vida diaria, pero no hemos curado eso. El corazón que tiene una cicatriz no la hemos revertido, sigue estando ahí. Lo que hemos mejorado es la calidad de vida de ese paciente, que sí vale, está muy bien, pero yo no puedo venderle al paciente y decir ven que yo te voy a curar y te voy a mejorar y te voy a... No, vamos a hacer lo posible. Hemos tenido pacientes, nosotros hemos hecho muchos estudios en pacientes coronales. Hemos mejorado mucho, pero el problema del riñón es que si yo, el paciente, no le saco el tóxico que le está haciendo esto, por ejemplo, si es un hipertenso, no me sigue el tratamiento antihipertensivo o si tiene un problema de autodestrucción, como es una enfermedad autoinmunitaria, me va a volver a tener el mismo problema. Yo le explico al paciente muchas veces y le digo, si yo agarro a una persona que está gordita, le hago una liposucción y queda flaquito, sigue comiendo, ¿qué va a pasar? Le va a engordar. Si yo gato a un paciente que tiene una enfermedad, no trato, ¿por qué desarrolla esa enfermedad? Me va a volver a suerte. Hoy por hoy, nosotros podemos mejorar cierto grado, pero se está yendo muy avance. En la Universidad de Miami están estudiando, por ejemplo, diabetes. Y yo creo que prontamente vamos a ver muchos diabéticos que se van a estar, no voy a decir curados, pero van a estar mejor y van a necesitar menos insulina. ¿Por qué? Porque se está avanzando mucho. Hoy por hoy todavía no lo tenemos. Decirle a un paciente diabético, ¿te voy a mejorar tu diabetes? Sí, te lo voy a mejorar con la dieta, te lo voy a mejorar con medicación. Pueden las células ayudarme en complicaciones que tienen las diabetes, porque como lo primero que hace es actividad de generar neovascularización y la diabetes es una enfermedad arterial, o sea, de los vasos en sí, porque es un problema con la insulina, pero el problema está en los vasos sanguíneos, voy a poder los órganos target mejorarlos un poquito. Pero no estoy cuidando la diabetes. Eso es lo que voy a curar. La diabetes sí se va a curar seguramente en un futuro, porque se va avanzando mucho. En todos los órganos se está avanzando que se están estudiando, se están viendo cosas para cada vez más efectivas, pero todavía nos falta. Todavía nos falta para hablar de corazón. Me parece que es bien importante que haya información adecuada y sobre todo mucha honestidad en este asunto. Entonces, doctor Garber, ¿cómo saber qué especialistas están autorizados para tratar con células madres? Estamos hablando de quizás una subespecialidad en el caso de la cardiología, quizás no basta con que sea cardiólogo, sino que además tenga algún tipo de certificación o subespecialidad en el uso de células madres? Bueno, es un tema bastante complejo. Sí, efectivamente hay que conocer y tener, estar entrenado en el manífonecina regenerativa. Si no, posiblemente lo que vamos a hacer con más buen cardiólogo, neurólogo, endocrinólogo, lo que sea, no voy a tener los mismos resultados. Ahora, ¿quién puede hacerlo? A ver, todo médico tiene que ser la medicina y todo médico que se pueda entrenar lo puede hacer. Hay muchos, hoy, muchos máster que te entrenan en el manejo de la célula madre. No solo estamos hablando de los tratamientos actuales que se hacen, sino que en la investigación actual. Para entrar en la investigación también me tengo que entrenar y conocer y tener conceptos de lo que es una célula, cómo se trabaja, los matices para obtener las células, cómo lo voy a hacer. Hay muchos estudios y másteres que se hacen para aprender al manejo de lo que puede ser la medicina regenerativa y a la vez, y a la vez, lógicamente, tener el conocimiento. Yo no sé, pincha una articulación, lógicamente, de decir, ahora la articulación la pincha o el traumatólogo o ortopédico o el reumatólogo. No. O sea, el médico tiene que saber pinchar en sí. Puede no saberlo, entonces no me meto en una articulación. El médico de urgencia normalmente sabe hacer una punción lumbar para sacar líquido cefalorraquídeo, pero si no lo sabe hacer, no se debe meter en hacerlo. Me explico un poquito. O sea, que no hay una especialidad determinada si entrenarse, como es todo en medicina. Yo puedo ser muy buen cardiólogo, pero no puedo hacer un cateterismo si no tengo un entrenamiento en hacer cateterismo. Yo puedo ser muy buen traumatólogo, pero si el traumatólogo nunca pinchó una articulación, no puede hacer. O si no estuvo, no se entrenó en hacer las artroscopías, no se va a poner a hacer la artroscopía. Entonces, es muy importante el entrenamiento que tiene el médico. Uno de los tratamientos que se está haciendo bastante investigación hoy en día, y ya se están haciendo tratamientos con el tema del PRP, que es el plasma rico en plaquetas, que es, por ejemplo, en la insuficiencia ovárica, mujeres que no pueden quedar embarazadas y tienen esa insuficiencia ovárica, se está poniendo el PRP a nivel de ovario, y nosotros trabajamos en eso. Pero yo no pincho un ovario, no soy ginecólogo. Viene el ginecólogo, el ginecólogo es el que va a hacer el procedimiento, no lo va a hacer el médico que puede, pero el ginecólogo no sabe obtener ese PRP cómo debe hacer, cómo terminarlo bien y hacer todo el procedimiento, lo hacemos nosotros, pero él es el cargador. ¿Me explico? O sea, esto es, la medicina regenerativa va a ser una medicina que va a estar multifactorial y multiespecialidad. O sea, siempre va a haber un especialista. A ver, cuando hacemos un estudio con Parkinson, que hay dos en este momento yendo adelante, hay un neurólogo, un neurólogo en el medio que es el que dictamina y va viendo el tratamiento del paciente e incluso la medicación actual que está tomando cuando la voy a ir disminuyendo y cuando voy a sacar la medicina. ¿Me explico? O sea, todo esto se hace en el grupo donde hay varios profesionales. En la Universidad de Miami se hizo un estudio muy muy interesante que ya la FDA dio autorización para hacer fases 3 y 4 con respecto a la célula madre de cordón que no hablamos todavía pero la del cordón que es la mesenquimales o del laboratorio o sea, el laboratorio que la están usando en COVID en los pacientes de COVID terminales y han tenido un resultado muy bueno en fase 1 y 2 y ya la FDA ha dado autorización para ir a fase 3 con lo cual en cualquier momento vamos a ver que ya empiezan a realizarse este tratamiento de los pacientes con COVID y ver los resultados que tienen y ver cómo va en los COVID realmente severos. Entonces, estamos, se está evolucionando muchísimo con el tema este de celular. Guau, caramba, y parece que sí, sí, todas esas investigaciones y los hallazgos van a saltos, van a pasos avanzados. Doctor, quería preguntarle, supongo que esto varía de país en país, pero en términos generales, ¿existe regulación para el uso de células madres? Sí, en todos los países existen su, tienen su propia regulación. Principalmente la Comisión, por ejemplo, en Europa, como toda Europa se maneja a través de lo que viene a ser la Agencia de Medicamento Europeo, la regulación básicamente tiene dos características importantes. la célula es un medicamento, o sea, desde ya, por definición, es un medicamento. Entonces, tiene que estar regulado por quien regule la medicación. En Europa, básicamente, tiene dos principios fundamentales que podemos hacer. Esto, como tratamiento se puede hacer siempre y cuando no haya manipulación sustancial y la ley dice lo que es manipulación sustancial y lo que no es manipulación sustancial como se puede hacer para obtener la célula y debe ser puesta en un tejido homólogo, que significa si lo saco de la grasa va a ir a la grasa, ¿no? Ese es el tejido homólogo. En Estados Unidos hay una, está un poco diferente pero más o menos es lo mismo. Lo que dice un poquito la ley es que el procedimiento se hace en un mismo procedimiento médico con manipulación no sustancial, o sea, también hablamos de no manipular la célula, cuando manipulamos la célula podemos correr riesgo de hacerla y que esa célula se nos haga tumoral. Entonces, no debemos hacer manipulación sustancial, es obtención de la célula y si el mismo procedimiento se obtiene y se pone, no hay un gran problema y está autorizado. Hoy en día se pide que los centros tengan una cosa que se llama IND, que significa Invejilidad. en inglés, pero lo digo en español, investigación nueva droga. O sea, los que tienen el investigation new drug, la autorización, pueden hacer determinados estudios en los cuales lo hacen. Muchas veces la FDA también da autorizaciones llamadas un procedimiento médico. ¿Qué significa un procedimiento médico? Un procedimiento que yo pueda hacer a mis pacientes basado, o sea, pido la autorización a la FDA basado en la literatura que hay que demuestra por qué ese procedimiento puede ser beneficioso para el paciente y hacerlo a mis pacientes no lo puedo publicitar si lo publicito puedo tener un problema federal importante, no lo puedo hablar a los compañeros médicos que me manden esos pacientes, pero sí puedo tratar a mis pacientes que me vienen a ver, hacerles ese tratamiento en mi centro, graficarlo y llevarlo bien mantenerlo o sea, la historia bien escrita con todo lo que va pasando y si puedo en un congreso después presentarlo para estimular a hacer un estudio más importante con respecto a este tipo de procedimiento médico, pero eso requiere una autorización de la FDA, no puedo yo poner mi consulta ahora abrir mi consulta y digo voy a hacer este tratamiento, sino que requiero llamar a la FDA y decir voy a pedir esta autorización me van a pedir que explique todo y me dirán si lo puedo hacer o no lo puedo hacer o lo puedo hacer si ustedes tienen tales condiciones necesita tener un centro llamado o sea, un área llamada sala blanca que es una sala limpia con un aire que corre de una forma determinada cerra para que no se me infecte lo que voy a hacer entonces me dirán qué es lo que necesito y si tengo todo eso me voy a probar y podría hacerlo después en Latinoamérica cada país tiene una regulación un poco diferente pero son un poquito más abiertas pero siempre hablando lo mismo manipulación no sustancial es esencial hay centros que tienen y obtienen la autorización para cultivar entonces ya pueden separar y ir sí a la célula madre no a terapias celulares pero eso es regional de cada país ok doctor quiero preguntarle porque usted menciona hace un rato que quizás el uso más frecuente de las células madres se da en los tratamientos estéticos vemos muchos productos como suplementos para anti-envejecimiento ya sea en modo de suero o de cápsulas que dicen contener células madres esto es fiable bueno Grenda te voy a explicar una cosita así no tienen células madres una célula no la puedo tomar por vía oral porque la voy es como cuando como la voy a digerir lo que pasa que si hay suplementos donde tienen determinados productos naturales por ejemplo es muy conocido lo que es la afa que es la alga suerdosa del lago de Oregón que hay muchos estudios publicados que uno los puede buscar en la librería americana de medicina donde están publicados estudios donde tiene la capacidad de aumentar la cantidad de células madres circulantes esto puede ser beneficioso en cierto grado no es un tratamiento de células madres no me va a dar el mismo resultado pero si me va a aumentar las células madres circulantes lo cual va a generar una posibilidad de mejorar mi regeneración tisular si sirven pero son a ver queremos claro son elementos nutricionales y que van a actuar pero no son médicos no voy a tratar con Parkinson con eso posiblemente el paciente con Parkinson que lo tome le puede ayudar en cierto grado alguna pero no es que voy a tener una curación ni nada por el estilo si tienen después los que utilizan a nivel estético de cremas y estas cosas lo que tienen son no tienen células madres tampoco tienen elementos de células madres vegetales que muchas veces en su asociado le dan un brillo mejor a la cara como son todos tipos de cremas pero no es que voy a hacer un tratamiento de medicina regenerativa con el uso de estos productos pero si tiene su efectividad hay personas que cuando tengo un daño de un órgano esto es básicamente para entender lo que es la célula madre yo ahora por ejemplo tengo un infarto que es lo primero que pasa en mi cuerpo se secreta una sustancia que se llama factor estimulador de colonia de granulocito ese factor de estimulador de colonia de granulocito va a ir a la médula ósea va a estimular la producción de células madres y la liberación al torrente sanguíneo posteriormente va a aparecer otro factor que es un factor estromal que ese factor estromal lo atrae hacia mi corazón para que esas células no se me vayan a la cara sino que se me vayan al corazón que tuviera un infarto y eso va a ser va a ser del comienzo de la regeneración voy a regenerar o voy a reparar que es lo que va a pasar para llevarlo un tema matemático para entenderlo como lo hago normalmente digo si yo mate 10 células y puedo regenerar solo 5 las otras 5 que va a pasar voy a formar una cicatriz la cicatriz es un material inerte un tejido inerte el cual no tiene función y las 5 voy a recuperar la mitad de la función que perdí y la otra mitad no ahora si yo tuviera y puedo regenerar las 10 células voy a tener una regeneración a íntegro esto es muy tipo para entenderlo como un escenario para poder entenderlo el tema de las células madres entonces lógicamente si yo puedo aumentar mis células madres circulantes y tengo una lesión posiblemente mejore y la repare mejor y con menos cicatrización y mejor el resultado eso es lo que nada básicamente lo que se puede seguir Dr. Garber hace un momento mencioné el Parkinson y bueno ahí recordé que algo que quería preguntarle era si enfermedades neurodegenerativas retrasar ese deterioro o mitigar la manifestación de los síntomas sí hay estudios que se están haciendo todavía no hay un tratamiento específico pero si hay estudios y estamos viendo dentro de los estudios que se están haciendo en enfermedades degenerativas mucha mejora en estos pacientes que tienen enfermedades neurológicas degenerativas en Parkinson nosotros hemos visto pacientes que han estado en diferentes tipos de estudios que nos han venido a ver que los hemos podido ver antes y después porque no fuimos los que hicimos los estudios pero si hemos visto los pacientes que fueron a esos estudios y efectivamente uno ve un gran progreso pero todavía nos falta mucho para decir cuál es el tratamiento ideal Alzheimer también Alzheimer también el Alzheimer requiere un tratamiento totalmente diferente no es la célula madre requiere cambios higienos dietéticos requiere cambios en la forma de dormir cambios en la alimentación cambios en determinadas sustancias que tiene que tomar naturales pero que tiene que agregarle al cuerpo para que lo ayude y otra de las cosas que usamos mucho que me olvidé decirlo de entrada pero es la cámara hiperbárica yo soy el jefe de la unidad de medicina hiperbárica del hospital universitario de la zarzuela y utilizamos mucho la cámara hiperbárica no voy a curar el Alzheimer desde ya lo digo no curamos Alzheimer mejoramos ciertos grados de su disapériti que tienen del tema de la principalmente cognitivo se mejora pero dura un periodo cuando lo sacamos de la cámara después que pasa un periodo vuelven a lo normal ahora mientras hagan la dieta se mantienen mucho más estable que la progresión que vemos en los pacientes que no hacen ningún tipo de que maravilloso eso me parece bien interesante yo creo que es fascinante que en la medicina se hable cada vez más sobre la parte que le corresponde al paciente hasta hace unas décadas veíamos que los pacientes descansaban o como decimos en Puerto Rico se recostaban de lo que el médico podía hacer y el médico me va a resolver y no asumían su responsabilidad sobre su salud doctor para concluir que ya sé que le hemos ocupado bastante tiempo pero usted que ha estado inmerso en tantas investigaciones relacionadas al uso de células madres que adelanto significativo usted cree que se logre de aquí a unos no sé 3, 5 años en un periodo relativamente corto de tiempo en un periodo corto de tiempo vamos a ver que está por ejemplo en las enfermedades neurodegenerativas donde se está trabajando mucho hacía muchos años que no aparecía nada nuevo para estas enfermedades y hoy se está trabajando mucho vamos a ver muchas recuperaciones de los pacientes en los cardíacos en los algo que no hablamos que es muy importante en los pulmonares estas personas con enfermedades pulmonares terminales he visto muchos pacientes que han recibido tratamientos de células en clínicas que no están autorizadas para hacerlo porque lo han hecho bien y estos pacientes han mejorado me han llamado mucho la atención porque yo varios de ellos pensé que cuando apareció el COVID yo ya decía estos pacientes no van a sobrevivir a toda esta situación y sin embargo teniendo oxígeno domiciliario ya de antes de COVID por su enfermedad han pasado toda esta etapa han estado se mantienen y como me dicen me habían dado tres meses de vida y ya pasaron dos años y sigo acá entonces esto es lo que vamos a ver vemos mucho vamos a escuchar hablar una palabrita que la escuchamos mucho hoy que son los exosomas que son las sustancias que liberan las células madre que hoy se hace esos exosomas en laboratorio para ponerlos y evitar el uso de las células propiamente dichas ¿por qué? porque de alguna manera son medicamentos que son más fáciles de administrar entonces vamos a escuchar mucho la palabra exosoma vamos a escuchar mucho la palabra la citoquina hoy hablamos la muerte del COVID por la tormenta citoquínica y sin embargo nosotros trabajamos con citoquina pero en vez de hacer tormentas hacemos lloviznas de citoquina pero eso es parte de lo que mejora mucho el paciente con lo cual viene un adelanto estamos viendo mucho el tema de órganos de per órgano hoy ya se está haciendo piel para los quemados o sea se genera piel con las con estas máquinas 3D para generar piel y poder ponérsela a los quemados y evitar su muerte y la mejora rápida entonces vamos a ver muchos avances más de lo que nos imaginamos y en oncología también lo vamos a ver también supongo que sí en ese aspecto sí caramba ha sido tan fascinante escucharle doctor Garber yo he aprendido muchísimo y yo estoy segura que todas las personas que conecten con esta conversación de igual manera así que aprecio de genuinamente su tiempo toda la información la candidez la honestidad con la que nos ha hablado que eso es bien importante hay enfermedades que no se van a curar sino que van a mejorar pero siempre buscamos me parece que esa debe ser la principal aspiración tener la mejor calidad de vida posible dentro de la circunstancia eso es lo que vamos a mejorar la calidad de vida del paciente exacto bueno pues nos despedimos entonces de usted doctor Miguel Garber que ha conectado desde España como les dije él es el presidente honorífico de la sociedad española de medicina regenerativa y terapia celular nuevamente agradecida yo sé que ustedes también y amigos de la revista medicina y salud pública recuerden siempre les digo que lo bueno se comparten de manera que queda aquí publicada esta conversación tan fascinante para que ustedes le den like y luego share para que la compartan que estén bien que estén en salud todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por teleoro canal 13 conéctate con revista de medicina y salud pública conectados con tu salud el primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia medicina y salud pública médicos infectados por COVID-19 algunos vacunados otros no un enfermero muy aguda como un proceso en el cual video reportajes micro documentales entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en teleoro canal 13 en teleoro y la salud en teleoro en teleoro